Gracias señora presidenta, señores asambleístas, en realidad que hemos escuchado que lo que estamos tratando el día de hoy no es otra cosa que el procedimiento y la culminación de todo lo que se hizo en las enmiendas aprobadas por la mayoría del gobierno y por la mayoría digamos de asambleístas de gobierno. Por tanto, bien se ha hecho y se ha dado lectura al artículo ochenta y cuatro de la constitución, se ha dado lectura al artículo cuatro veinticuatro de la constitución en el que normalmente se está indicando los pasos a seguir para la aprobación de las reformas que se realizaron a diferentes leyes y que desgraciadamente hoy afecta gravemente a los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo señora presidenta, señores asambleístas y miembros de la comisión, compañeros, de que nosotros así como observamos un procedimiento también tenemos que observar lo que dice la constitución en otros artículos y por ejemplo en el artículo uno en su última parte dice que el Ecuador es un estado constitucional y continúa y luego dice se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada y lo que se está haciendo en este momento es absolutamente lo contrario, centralizando el poder y quitando competencias exclusivas para los municipios. Bueno, entonces la pregunta aquí, como se dice en el pueblo, ¿a qué estamos jugando? Porque no estamos realmente, seriamente, legislando. Por otra parte, señora presidenta, yo pido que se dé lectura al artículo dos treinta y ocho de la constitución. Con su autorización señora presidenta. Artículo doscientos treinta y ocho. Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados. Hasta allí, por favor. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, estamos absolutamente claros en lo que dice este artículo dos treinta y ocho. Y este artículo no ha sido reformado. Este artículo sigue vigente. Por tanto, lo que estamos nuevamente haciendo, al igual que la ley anterior, es un acto inconstitucional, porque habríamos tenido primero que derrugar ese artículo para poder dar cumplimiento a las reformas de las leyes pertinentes. Yo creo, señora presidenta, señores asambleístas, que estamos creando un caos y una confusión en lo que concierne en las obligaciones y responsabilidades de las instituciones que tiene el gobierno en las provincias y en los cantones, con las verdaderas instituciones que son responsables del desarrollo social y económico en las provincias y cantones y juntas parroquiales. Se hablaba y se decía, claro, es que son responsables las juntas parroquiales, los municipios, las prefecturas, porque no cumplen con todas sus obligaciones. Yo le pregunto, ¿cómo puede hacer obra y cumplir con todas las responsabilidades de una junta parroquial? Si en un promedio de 180 mil dólares tiene para poder administrar su junta parroquial. Repito, 180 mil dólares, ¿con eso podrá subsistir? ¿Podrá hacer obras? Pido, señor presidente, que se atienda, está perturbando a los compañeros para poder hablar. Continúe, compañero asambleísta. Bien, decía entonces que las juntas parroquiales en un promedio a nivel nacional de 180 mil dólares podrán hacer obras adelante y progreso para toda la población rural. Y ahora para los municipios y las prefecturas se está restando aproximadamente entre el 12 y el 15 por ciento por las diferentes leyes que hemos aprobado. Entonces, ¿cómo se habla de igualdad? ¿Cómo se habla de equidad, que es un principio filosófico que tiene el socialismo del siglo XXI? Bueno, esto es una mentira, esto es una farsa, esto es un engaño que está haciendo el gobierno contra los gobiernos seccionales. El gobierno central mandó, por ejemplo, que se construyan las escuelas de milenio. ¿Y qué ha sucedido? Hablo por mi provincia y he hablado con el ministro de Educación Actual. Se crearon dos escuelas del milenio, allá en mi provincia, y se cerraron cuarenta, cuarenta escuelas se cerraron. Ofreció el transporte, no hay tal transporte. Se cerraron centros de salud, porque no hay médicos ni hay medicinas. ¿Cómo se quiere atender por parte del gobierno si el gobierno no tiene dinero? Y los únicos, los únicos elementos e instituciones que tienen para poder apoyar y ayudar al desarrollo, especialmente rural, son los municipios y las prefecturas. Y lo que estamos aprobando es un control y centralización por parte del gobierno. Y eso está absolutamente mal, razón por la que ratifico de que este trámite que estamos haciendo y aprobando esta ley es inconstitucional. Las reformas planteadas al COTAD son inconstitucionales porque jamás los municipios pueden supeditar su gestión administrativa para planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación al requerimiento de una autorización previa emitida por una autoridad administrativa. Estamos sometiendo a los municipios directamente a la autoridad superior. Entonces, ¿de qué descentralización estamos hablando? Es un sometimiento total. Yo creo, señor presidente, que en vez de estar aprobando estas leyes inconstitucionales que afectan a los municipios, el bloque de mayoría debería aprobar leyes que obliguen al Ejecutivo a tomar correctivos en la errónea política económica aplicada en los últimos nueve años. ¿Principalmente para qué? Para que no aumente el techo de la deuda pública, para que ejecute medidas de autoridad fiscal y disminuya el gasto corriente, que priorice la inversión en salud y educación en lugar de invertir en elefantes blancos como la minería pacífica. Le queda un minuto, asambleísta de Antón. Que elimine la inmensa carga tributaria en este momento de crisis económica y que está extraingulando la precaria economía de los ecuatorianos. Que pague la deuda a los contratistas del Estado y que mande el dinero para pagar a los contratistas, a los gobiernos seccionales. Que se transparenten los contratos de venda anticipada de petróleo a la China y a Tailandia. Que se pague lo que adeuda a los GAT del país, a Lisba y a Lisbol. Que restituya al IES el dinero utilizado para la compra de bonos del Estado. Que pague a los maestros lo que les da deuda por concepto de jubilación. Que restituya a los maestros el dinero confiscado de su fondo complementario previsional cerrado. Señor Presidente, creo que tenemos que cambiar de política para que haya la equidad y la igualdad social, al contrario de lo que están haciendo ustedes. Gracias, señor Presidente. Gracias, asambleísta.